Buenos días, amigos y amigas de Primera Europea, de nuevo aquí en Estrasburgo, en vuestro Parlamento. Hemos cambiado un poco el decorado, pero seguimos aquí, en la sede parlamentaria de Estrasburgo. En una semana en la que hemos tenido pleno y hay un montón de cosas que contar. Pero bueno, vamos a ceñirnos a la jornada de ayer, que fue muy intensa. Muy intensa porque tuvimos tres visitantes muy importantes que dijeron aquí cosas que hay que analizar con cuidado. El primero fue Felipe de Borbón, el rey que vino a conmemorar la entrada del Estado español en la Unión Europea y que hizo un discurso muy diplomático, un poco frío, la verdad, poco emotivo y que tuvo alguna parte positiva y nosotros la queremos recoger. Fue un discurso muy europeísta y además con algunas menciones muy claras a la necesidad de que la Unión Europea vaya más allá de los mercados, a que sea también una Europa social y eso para nosotros es una prioridad. Sin embargo, también tuvo sus partes negativas, sus carencias. No habló de problemas importantes que están pasando en este momento el Estado español. No hubo ni una sola mención directa a la situación de Cataluña y en todo caso, si lo hubo, fue al revés, diciendo que el Estado español había protegido muy bien la diversidad cultural y lingüística, cosa que sabemos que no ha hecho. Pero además hubo una cosa que a nosotros no nos gustó especialmente. Fue cuando dijo que los ciudadanos españoles lo habían pasado muy mal durante esa crisis que ya estamos superando. Pero no la estamos superando. Al menos no es eso lo que la ciudadanía nos cuenta a nosotros. Y en esa misma línea se expresaron Hollande y Merkel. Fue una cosa que, la verdad, nosotros no compartimos en absoluto. François Hollande, el presidente francés, dijo que acabamos de salir de la crisis y Angela Merkel fue todavía más allá. Y dijo que la crisis que ya hemos superado nos ha hecho más fuertes de lo que éramos antes. Aquí hay una diferencia importante entre Alemania y el resto de Europa, porque realmente nosotros, más fuertes de lo que éramos antes, no estamos. La ciudadanía lo está pasando muy mal. Y aunque hubo buenas palabras para la recepción de los refugiados, aunque hubo un discurso muy, muy europeísta, y eso estuvo muy bien, que además provocó a los anti-europeístas de la Cámara, al UKIP, al Frente Nacional, que intentaron boicotear los discursos tanto de Merkel como de Hollande, y que lo que consiguieron fue lo contrario, que estos dos líderes salieran reforzados con un discurso, la verdad, bastante modelado, bastante blandito, y en el tema social, para nosotros, muy desafortunado. En efecto, hay que hacer más Europa. Estamos de acuerdo con ello, pero hay que hacer más Europa social y hay que plantar cara a la realidad. La crisis está ahí, la gente está muy empobrecida y las políticas de austeridad todavía continúan. Esa no es nuestra Europa.